¡Pincha la oliva! ¡Pincha la oliva! ¡Pincha la oliva! ah vale eso a mi casa de escuela lo quiero ahhh 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 ahí viste el car que no queda no queda no queda no viste el car no viste el car oye tú la perreta mía ha desaparecido va la perreta mía se que están luchando ahí va hay macho que macho no vas a poder no vas a poder con que anima no te manis aaa viste una ramita poco ¡Gracias! 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 ¡Joel! ¡Waise! ¡Ja! ¡Thúúdllez! ¡Pero se te pide la camarena y salen afuera! Sí, de la camarena de fuera ¿Quieres ponerla con limón? Hay que salir, se ha olvidado de sacarla rápido ya échame la de limón y de grimo ¡Gracias por ver el video!